¿Cuáles son las palabras que podés justamente decir en este momento, donde luego el documental, la película, se va a estar también transmitiendo a las instituciones escolares? Mirá, que aprovechen a verla, porque tuvimos la oportunidad de verla en la sala de Ismarga, y realmente es un trabajo ejemplar y muy emotivo. Así que me parece muy bueno eso, y principalmente que lo vean los chicos porque es algo que no nos tenemos que olvidar nunca, y que es bueno que los chicos sepan qué sucedió en Amtron, y semejante cosa. Son muchos años de lo que pasó, pero muy vivo en el recuerdo de la localidad de Amtron y principalmente de la cooperativa. Sí, bueno, un nuevo aniversario que nos tiene acá reunidos, muy agradecido a la gente de Amtron que se acuerda de este hecho. Y bueno, en lo posible siempre tratamos de estar. En esta ocasión la muestra se va a extender hasta marzo, se va a estar trabajando también con el Museo de la Memoria de Rosario. ¿Qué opinión te merece? Me estoy enterando de todo eso ahora, me informaron la gente de acá del museo, la gente de la municipalidad, y bueno, me parece muy bueno, por muchos años pensamos que el recuerdo lo teníamos solo nosotros, pero evidentemente no, hay mucha gente que se acuerda y eso nos gratifica de alguna manera. El hecho de recordar y de justamente tenerlo quizás más presente ha influido mucho la película que se estrenaba el año pasado. Este film también está pensado mostrarlo a las distintas instituciones. En ese sentido, el hecho de que nuevas generaciones se enteren de lo ocurrido, ¿qué opinión justamente también te da? Bueno, lo mismo, fue una fatalidad, una tragedia ante todo un pueblo, y está bien que quede en la memoria, me parece justo. ¿El hecho de que quede como muestra permanente también en el museo? Sí, lo mismo, la gente que tenemos unos cuantos años entiende que esto es parte de la historia de Amtron, y bueno, agradecido que quede como muestra permanente en el museo también.